Los que seguimos la saga de los caballeros del zodiaco quedaron encantados por su manera de presentarse tan peculiar, más aún al llevar el papel de villano, y otros lo calificaron como un relleno absurdo que no tenía nada que ver con la saga del santuario. Pero estoy seguro en que todos coincidimos, es porque nunca más se supieron de estos caballeros, y porque no lo tomaron en cuenta en muchas batallas, pues este caballero es muy rápido y tiene una psicoquinesis muy avanzada, capaz de interferir cualquier objeto que esté a su alcance. Pues estamos hablando, nada menos que del caballero de plata, Espartano. Es por eso que hoy les presentaré, las 7 curiosidades de Espartano. Sin nada más que decir, abróllate tu cinturón, porque será épico. Su nombre deriva de la ciudad griega de Esparta, aunque los espartanos era una civilización de guerreros caracterizados por su rudeza y fuerza, mientras que Espartano es un caballero astuto, y da pelea solo con poderes psíquicos. Este caballero, tiene la habilidad de curar en equipo, pero, tiene dos maneras de usarlo. Quedándose en el lugar, curando durante 5 segundos, o puede esconderse mediante el camuflaje, hasta que el peligro haya pasado. Muchos fans, le otorgan a Espartano, como un caballero muy astuto, debido a la similitud de sus poderes, y al aspecto magnético de este objeto. Dado que por hecho, que este caballero, tiene un cristal redondo, incrustado en su casco, donde le da esa facilidad, de bloquear, cualquier frecuencia. Es uno de los pocos caballeros, que logró sobrevivir, tras una leve batalla, con los caballeros de acero. Pero logró escaparse, llevándose a Shaina a un buen recaudo, pues desde ese día, nunca se supo el paraero de este personaje. El caballero espartano, es uno de los caballeros en particular, que no tiene constelación, debido a que no tiene registros en el manga, y fue un guion más en el anime. Hasta hoy en día, lo mantiene en secreto. A este caballero, nunca se le vio, el verdadero poder que tenía. Solo tuvo, pocos enfrentamientos, con Shiru de dragón. Donde usaba, un poco de su poder, de la telekinesis. Para así, paralizar a Shiru. Dado por hecho, que esto quedará, siempre en controversia. Lleva una armadura genérica, que por tamaño y parte porcentual, cubre el rango respetable, que podría pertenecer a un caballero de plata. Por tanto, no hay ninguna representación oficial. Y es por eso, que hubo muchas controversias. Muchos fans lo consideran, como la armadura de brújula. Si el video te gustó, no olvides de compartirlo. Suscríbete a este canal, si quieres ver más historias como esto. Quiero mandar saludos, para Carlos Baranechea, y para Giovanna Carrasco. Y como les digo, entender el pasado, es sinónimo de futuro. Les ha hablado, Arnaldo V.